¡Saca Domínguez! ¡Va Ferreira a pelear! ¡Sánchez falló en el cálculo! ¡Sí, Gari! ¡Para por el deporte contra Ferreira! ¡Se va, se va, se va, Ferreira, se va, Ferreira! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarfiel! ¡Este muñeco maldito Chucky! ¡Facundo Ferreira! ¡Con él no, muchachos! ¡Con Ferreira no se pueden equivocar! ¡Este no te perdona! ¡Empata Vélez! ¡De local! ¡Llegando a los 23! ¡Vélez 1! ¡Codoy Cruz 1 lo hizo el Facu Ferreira! ¡Error Garrafal! ¡Le entregó el oro a los bandidos! ¡Mirá! ¡Cabezazo para atrás! ¡Tiene que cabecear Sigali! ¡La tiene que sacar de la cancha la pelota! ¡Ni pasársela al arquero! ¡Le queda corto el rechazo! ¡Y Vélez se empata al partido! ¡Qué promedio fantástico el de Chucky Ferreira! ¡En 10 partidos marcó 6 tantos! ¡Es el goleador de Vélez lo sigue Prato! ¡Pato todavía no entró el juego! ¡Pero! ¡Son bravos los goleadores! Prato hizo... Vienen a ser dos partidos formidables. ¡Frente a Racing y frente a Arsenal! ¡Sí, notable!